La última del año pasado, la sufrimos muchísimo, costó, llegó, y bueno, hoy disfrutar de un triunfo con el uno en los laterales es fantástico. ¿Cómo fue la carrera? ¿Cómo transcurrió? Sabía que tenía que hacer una buena largada, hacer una diferencia para que Patito no me agarre la succión. Ellos se destacan por derecho, la verdad el trabajo de Tuqui y José también fue brillante junto al MGC, pero sabía que me tenía que cuidar, salí a hacer un ritmo siempre a fondo. Por momento, cuando hice una diferencia pensé que podía empezar a cuidarme, pero realmente me llevó a exigirme siempre y hacer esa diferencia que la mantuvimos dentro de todo hasta el auto de seguridad. ¿En algún momento del fin de semana duraron qué hacer si pasaba esta situación o estaban decididos a ganar Jonathan? No, sabíamos que si teníamos la chance de ganar lo íbamos a hacer. Sabemos que ahora hay que trabajar con los kilos de acá hasta que termine el año, pero bueno, no se puede dar el lujo de dejar el triunfo, sabemos que es un requisito fundamental para el campeonato. El año pasado la sufrimos mucho, así que bueno, esperemos poder llevarnos otro triunfo más adelante con los kilos y poder seguir siendo competitivo. Ganaste un 9 de abril luciendo el 1, Pincho en el 88 un 10 de abril ganó, mirá casi qué coincidencia se da. Mirá, es cierto, bueno, el Pincho ganó tantas veces, tuvo tanto tiempo el 1, así que está bárbara esa coincidencia y bueno, para nosotros también un circuito especial para nada, donde habíamos tenido la posibilidad de ganar en TC Pista, en TC y bueno, ahora con el turismo nacional, así que contento que siempre me cae bien la zona de Entre Ríos. Felicitaciones. Bueno, gracias, nuevamente agradecido a todo el MGC, Tuki y José, a los sponsors, a toda la familia y bueno, ni que hablar a todos, que tengan felices Pascuas.